¿Ya? ¿Se oye bien? Porque yo particularmente he hecho telnúmero sin oírme, no sé el nivel de volumen o de referencia, o nivel de alcohol que tengo yo, no sé. Esto estoy tomando lo que Blanquita me dio, gentilmente. Yo tomo, bueno, las personas que me conocen saben que yo tomo originalmente cajita de planchado, pero está perdida ahora, no sé, y Blanquita trae una bebida rara, y a mi amiguita, mira tu imperio para que tomes, y ahora mismo no sé, y lo que, es que literalmente no me oigo, ¿ustedes me oyen? ¿Hizo yo la canción? Yo la doblé porque me la sé, pero... La culpa es de Blanquita. Me dio un trago raro, un trago de una botella rara que tenía varios palitos adentro, dice que se llama chamba, no sé qué cosa es eso, con un picante que me tiene la boca... Se ve la boca grande, porque estoy hincha, no sé lo que es, pero estoy hincha. Pero nada, se lo agradezco porque siempre es un lugar nuevo, el frío, el temor de atravesar y llegar aquí. Un aplauso para todas y todos que han tenido el valor de llegar. Yo verdaderamente, cuando el carro venía llegando, yo digo, dije yo que venía, pobre de pájaro que venga a pie. Hay que tener un valor, porque si es difícil es entrar por Calzada del Cerro, por ahí estarán, pero el lugar está perro, el lugar está perro. Lo que más me gustó fue a la entrada, voy a decir una anécdota, yo venía con mi maleta y mis acompañantes y demás, y debe ser por el ancho de la camisa, y me ha dicho el portero, qué gusto, Maridalia, yo le dije, ¿qué? Ya sí, ahí ya, me llamé a la reflexión, y me aseguro que hoy cuando llegue a la casa no voy a merendar, de verdad. Me está esperando en la casa a la mitad de un cake, pero no, no, por qué me llame tú a esta altura yo, con todo lo que me he hecho, que no me he hecho mucho, es que él tiene más que yo, hablando de cosas que se han hecho, Débora no está el sábado en el café, porque se va a poner las tetas, al fin, pobrecita. Se las va a poner en Santiago de Cuba. Pero es ilegal, no es ilegal, porque lo que va a pasar es que en Santiago de Cuba van a matar una puerca, y las tetas de la puerca se las van a poner a Débora. Y ya con eso, le sale más barato, le sale más barato. No estoy hablando mal de Débora, porque a Débora la quiero. Es de las pocas artistas que yo tengo en mi corazón. Mi corazón es bajo, yo no tengo culpa de eso. Pero donde me quedé. Entonces, pues nada, pues sí voy a hacer dieta hoy, porque ya, decime María Dalia, yo sé que es una diva, es una estrella, pero tiene sus cosas. Porque mira, por ejemplo, yo cuando me coso, que voy a casa de mi bodhisto, paso mucho trabajo, puedo quejar el cuerpo, las tetas. María Dalia no. Deja la tela, y se lo entran en el frizzing, ventaja que tiene ella, debería pensar en eso yo, ¿no? Pero, igual, sé que está de cumpleaños hoy, un buen amigo, que está soltero, pobrecito. Rabo. 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 Rabo, ¿cómo que rabo? ¿Eso es lo que él quiere por el cumpleaños o no? Ya grito. Él quiere un, es adicto. A grito está pidiendo un rabo. Ay, pero no solamente ella, que está de cumpleaños, a la mitad del público. Ven acá, mi amor, que está de cumpleaños, ven acá. Bueno, no te puede dar pena, es mejor que vengas. ¿Ya Blanquita lo subió o no? No. Es mejor que vengas. Es mejor que vengas. ¿Ves tú? No, yo no puedo bajar, porque si me cae, yo me cae de tú. No vas a venir, ya, el muchacho está de cumpleaños hoy. Las personas que no lo vean bien, lo pueden ver alrededor de 2 a 5 de la mañana en el Parque de la Fraternidad. Hay un banco que es de ella, que nadie se lo quita, que eso es de ella, y... ¿Ves que era mejor que su vieja? Te lo dije. ¿Alguien más de cumpleaños? ¿Algún aniversario de matrimonio? Yo sé que la comunidad gay celebra hasta un día, yo sé que ustedes se dedican a eso. ¿Tú? ¿Es tu caso? ¿Es tu macho al lado? ¿Eh? ¿Es tu macho al lado? ¿Que tienes un macho al lado? Yo no veo eso desde aquí. Debe ser los lentes. ¿Eres el macho? Si eres macho, soy cubarrón. Te digo lo que veo yo desde aquí, lo que yo veo desde aquí. Ven acá, lindo, ya que te... Ven acá. Ven, si estás precioso. Dios mío. ¡Viva la vida! 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 Hombre, mi puta aquí criatura. ¡Ay, Dios mío! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! Yo viene sola hoy. ¿Tu nombre, mi amor? Brian. ¡Ay! ¿Qué edad tiene? 24. 24 años, puede ser mi hijo ¿Cómo que es mi nieto, maricón? No hay que exagerar Mi nieto está bien, mi nieto no Soltero o casado, mi amor Soltero, ¿te quieres casar? Puede ser ¿Y qué tiene que tener esa persona que conquiste tu corazón? ¡Vene! Oye, espérate, no ¿Algún atributo especial? Vamos por parte, ¿te gustan los morenos? ¿Trio? Ah, ¿te gustan los trineños? O sea, una mezcla entre el moreno y el blanco ¿Algún atributo más especial? Mira cómo te gozan las esposas Amigos, mira cómo te gozan Porque viene el peligrojo de él aquí Sí, está escapado Madre mía, le meto a todo ¿Algún atributo especial? Senciller Senciller Espérate, espérate Vamos a ayudarlo Senciller Honestidad Eso es pasado a lo desconocido Pero igual, algo más real Vamos a ayudarte a ver ¿Qué estatura debe tener? Más o menos con la tuya No te importa el color de el pelo No, tampoco No te gusta con californiano ni con pinchito No, no te gusta Tradicional Un hombre a su casa Que sea delgado, grueso, musculoso Atlético Un mapallero Buenas noches Pero ya con deducción nos vamos a seguir No, si él quiere un trigueño Sencillo y humilde Y que sea atlético Ella es pasiva Eso no da para eso Eso no da para más Eso no da para más ¿Sí o no? A ver, la pregunta que todo el mundo se pone ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? Sexualmente, ¿qué tú eres? ¿Cómo te consideras? Activísimo Activo Mentira Activo Tú vas a hacer una prueba Que los activos todas las super Maestro, ponme un tema X De discoteca o cualquiera Espera, que no vas a bailar Esto lo hacen todos los activos Un temita ¿Dónde está la música aquí? Te perdí aquí ¿Dónde está la música? ¿Atrás? ¿Cómo que niño, maricón? Ajá Ahí Los activos Hazme tres cuclillas seguidas Una Dos Tres plantas Eres activos Tres plantas ¡Dale! ¡Ya! Los activos tienen una manera peculiar De pilopear A un pasivo ¡Uy! ¡Tú vas a hacer! ¡Tú vas a hacer! ¡Ponte la pasiva! Dime Vamos a imaginar ¿No? Que estamos caminando Tú como activos Y yo como pasiva Por la potajera de G Esto es imaginación Esto es realidad, maricón Realidad para ti que vas Yo no voy a ir Yo voy a un barrio Yo voy a Chivo Yo no voy a la potajera Yo voy a Chivo Y a la vía panamericana Vamos a darlo aquí Dime un piropo Yo voy a venir caminando Con el micrófono tú Dime un piropo Que yo me pare En seco Dale Como activo Fíjate Esa risa de complejo El me dice en la oscuridad Tiene que ver unas nalgas Mami Y yo le respondo Son de esponja A mí Dios que me perdone Pero a mí no me da activo Dios que me perdone Vamos a hacer una cosa Con sus aplausos Ustedes determinan Cómo se ven Ya voy a decir Los tres géneros Que tienen Por lo general Los homosexuales ¿Ya? El aplauso Porque se ve pasiva El aplauso Porque se ve completo El aplauso Porque se ve activo El aplauso Para Mis pasiva Casa de la Música Tranquila 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 Asúmelo Ya caballero Las ambulias Muchachos Que está muy bonito Ya Y con tu nombre Me dice Brian Brian De 24 años 24 añitos Yo conozco Muchos pájaros Yo conozco Muchos pájaros Espérate papi Él tiene 24 años Yo conozco Muchos pájaros Que empezaron De pasiva Y ahora son Pingueros Así que tranquila Dale Siéntate bien Mi amor El aplauso Para él Que se ha prestado Para este skate Y que ustedes Me saquen Su verdad Esto no todo el mundo Lo hace Tú eres quien yo pienso Ay Dios mío Esto llega a Mérida Ahora mismo A México Y yo en mi salsa A ver Hay un error En lo que pasó Ahora como hago la canción Porque la que era de segunda Me la pusieron de primera Y entonces la primera Es la que ahora es de segunda Ya Hay mucha gente pegando Tarros hoy aquí No a ver Porque la gente Por lo general Yo no Yo no me presto A esas cosas Yo soy fiel Yo tengo una sola pareja Yo no me Yo soy mujer De un solo hombre Tú puedes decir lo contrario No sé que tú me sabes a mí Lo aclaré ayer Lo aclaro hoy Alrededor de durante Tres meses No van a ver a mi pareja Conmigo en el show Pero no estoy divorciada No voy a explicar las razones Por las que no está O la que viene conmigo en el show Pero sigo casada Ajá Porque la gente malinterpreta Cuando venga una sola Se crean sus Sus ideas Y no Rafa Sigo casada Lo que mi pareja Se puso la teta Entonces hay que esperar Que se recupere Es Santiago ¿Cómo? No 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 Debra fue Santiago Mi pareja Se la fue a poner a Colombia No es que sea perra Es que ella trabaja Ella trabaja Por allá Entonces Le sale más barato Pues nada Pues aquellas personas Que están en el público Que se dedican A ser infiel A pegar tarro Sigan lo haciendo Eso no tiene nada malo Siempre y cuando No te descubran Y ahí nos vamos Vamos maestro Gracias por ver el público Gracias por ver el público